Música Linette Puente confirma que está separada de su pareja Y es que recordemos que la revista TV Notas dio a conocer Que la conductora de Ventaneando Linette Puente Estaba separada de su pareja actual Y el padre de su hijo, de nombre Carlos Luis Galán Ella a través del programa de Ventaneando Confirmó que efectivamente estaban separados Linette se notaba realmente incómoda y conmovida Con tener que dar la noticia a través del programa Asegurando Nos separamos a principios de noviembre Ha sido un proceso muy difícil e inesperado Mi prioridad siempre será el bienestar de Noah Y por él mantendré en privado los motivos de nuestra separación Así lo dijo Linette para evitar cualquier cuestionamiento Tras agradecer el apoyo de sus compañeros en el vespertino Linette confesó también que ha sido un momento muy difícil en su vida Linette también aseguró Les agradezco a toda la gente que se ha preocupado Y nada, para adelante No seré ni la primera ni la última Dijo Linette más tranquila A pesar de que Linette no quiso compartir los motivos de su separación A través del programa de YouTube de Alejandro Zúñiga Se dijo que la conductora estaba separada por infidelidad por parte de su pareja Quien aparentemente no solo fue infiel Sino que incluso se aprovechó de la reportera En múltiples ocasiones a lo largo de su relación Recordemos que Linette y su pareja Carlos Luis Galán Llevaban 3 años de relación como pareja El 12 de noviembre era la fecha marcada como su aniversario Ahora Linette Puente parece estar dispuesta a iniciar una nueva vida Dándose su lugar y sin tanto alboroto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!